y saludos saludos a ver vamos a mirarle aquí que más tiene por aquí listo este saludos dice sí sí los de bien ahí está ahí está pues aquí estamos ya saben entonces para los productos los pueden ordenar ahí en nuestra página mx artesanías puntocom y tienen el descuento así que aprovechen lo mientras puedan el descuento en todos los productos y lo tenemos así y lo tenemos en también lo tenemos en mayoreo para los que quieran comprar es mínimo seis piezas de uno solo y tenemos igual los paquetes ok para que les salga más barato prácticamente para las personas que limpian casas ok ahí se los voy a poner y también en lo del cake booking system acuérdense para las personas que no saben sacar sus cotizaciones que todos de nosotras batallamos al principio porque no sabemos cuánto cobrar verdad pero este sí tengo beverly mx artesanías puntocom ahí es donde pueden comprarlo y tenemos en las cotizaciones para las oficinas y eso lo demás ok a ver a ver a ver y a ver cuénteme dice hoy me llamaron una persona para hacer websites o algo así y me dijo que lo vio a mi nombre contigo bueno tengan mucho cuidado de las personas que les llaman para hacer algún tipo de servicio ok este recuerden que cuando tenemos nuestra información pública las personas nos van a contactar tratando de ofrecer ofrecernos cosas pero si ustedes no han pedido nada no acepten absolutamente nada el que alguna persona les diga que le está llamando de parte mía no es de parte mía ok entonces tengan mucho cuidado con eso si dicen que algo fue de parte mía no yo no mando a nadie ni les cobro nada ni les mando a nadie ni nada este solamente si ustedes tienen algún tipo de servicio de lo que yo ofrezco tienen que ir a mi página y ahí está todo nadie les va a estar llamando para ofrecerles a este que compren algo de eso o solamente les podemos llamar si es que tenemos clientes en su zona para todas las personas que están registradas en nuestra página cuando nosotros tenemos clientes cerca de ustedes o que ustedes pueden ir a hacerlo si nos comunicamos con ustedes pero es este solamente así ok ninguna persona les va a llamar para ofrecerles nada de eso así que tengan mucho cuidado porque siempre hay mucho fraude ok dice me puedes decir cuál es el líquido que tienes para limpiar los vidrios del shower como hay muchos ok mira este es nuestro producto se llama caros removedor de sarro y jabón este es el producto y lo puedes encontrar en nuestra tienda mx artesanías puntocom ok este es están 19 dólares y lo tenemos en descuento si tú limpias casas tenemos por galón te conviene más si lo quieres probar pues compra uno chiquito pruébalo y ya si te gusta pues compras el más grande que te va a convenir más con todo y lo del envío señor dolores y carol qué buen producto le pusiste en el baño público se le fue el óxido si el óxido dolores se le va tú cuando tiene óxido déjalo una media hora este mínimo y vas a ver que el óxido se vaya después detalles con una este con una este cómo se llama una fibrita puedes usar de diferentes fibras y le tallas y se quita todo hola hola clín ministro hola hola saludos como seguiste amiga si te ayudó el té o no ya te compusiste a ver dice dice y le dije que no ocupaba ok si tenga mucho cuidado porque ya saben que hay mucho fraude mandando mensajes que fulana me dijo que es un gano que este que el otro y tratando de venderles cosas ok tengan mucho cuidado porque si no está ya te pusiste mejor te digo les voy a poner unas recetas que yo preparo entonces yo se las voy a preparar porque ahorita ya se me terminó y entonces yo se las voy a poner voy a hacer el vídeo a ver si mañana les hago el vídeo para ponerle las recetitas que ocupamos para la garganta y todo eso así que si te denle tap tap a la pantalla regálame sus sus comentarios y sus likes porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a que los vídeos se miren más veces recuerden que ayúdenme a compartir mis vídeos no sean gachas no sean gachas ahora vamos a estar regalando aquí lo que es en en tiktok unas membresías déjenme ver si me aparece por aquí a veces me aparece y me dice dice invita ok vamos a ver dónde están no las miro es que no sé cómo hacerle no sé cómo hacerle pero puedo regalar membresías que no sé cómo no sé en facebook en youtube también puedo regalar membresías chicos pero no sé cómo hacerlo me mandan mensaje los de facebook y me dicen regala las membresías pero yo digo cómo dame más sí sí sí